hola amigos han sido dos semanas que he estado ausente de hacer vídeos que para mí créanme que de hecho dejar pasar unas semanas sin hacer un vídeo para mí es una eternidad créanmelo voy a hacer dos vídeos seguidos el segundo va a ser acerca voy a explicar cómo me voy a estar voy a estar ausente aún más necesito estar ausente por los motivos que voy a explicar en el siguiente vídeo probablemente unos tres meses no estoy seguro pero este bueno vean el siguiente vídeo ahorita vamos a hablar sobre la insolación dentro de los temas de primeros auxilios que son muy importantes y uno de los temas básicos es hablar de la de la insolación aparte que hemos tocado el tema de la regla de tres le voy a repetir para los que no lo han escuchado un ser humano por lo regular muere en tres minutos sin oxígeno en tres horas expuesto no bullet aquí está el perro conmigo bullet usualmente muere en tres minutos sin oxígeno usualmente en tres horas expuesto en frío intenso usualmente en tres días sin agua expuesto a un calor intenso y usualmente en tres semanas sin comida usualmente puede variar dependiendo de la persona y las circunstancias las tres primeras causas de muerte amigos es que aquí este buleza como la cámara bueno las tres primeras causas de muerte allá afuera son la hipotermia número dos la deshidratación o sea gente que muere de sed y número tres las caídas pero hay otra causa también muy importante que hay que tener mucho cuidado le voy a platicar un par de historias es la este la 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 insolación en inglés se llama heat stroke esa va a ser la frase del día de inglés heat stroke es muerte por o no puede ser muerte pero si no se atiende este puede ser muerte por insolación a en la descripción del vídeo les voy a dejar con más detalle los los síntomas y el tratamiento obviamente lo va a mencionar ahorita pero voy a mencionar con más detalle los síntomas de la insolación y el tratamiento que se le daron a una a una persona a un lesionado a un paciente como se le quiera llamar bien lo va a platicar un par de historias hace hace como unos cinco años fui fuimos de senderismo afuí con mi en aquel entonces era mi novia yo tenía yo tenía como 38 años y ella tenía como 20 20 tantos años a 21 22 años a veces voy a no tanto pero a veces cuando estaba más más joven me tocó tener varias novias jóvenes inclusive hace poco bueno la con la que ahorita salgo con la que es entre comidas somos amantes pues no somos novios formales yo tengo 49 tiene 25 y antes de ella tuve una de 19 años ya lo había mencionado antes pero pero bueno este eso lo comento para para los que tienen más o menos mi edad de que de que les sirva de pues no sé si de motivación o como se le quiera ver de que de que pues todavía puede uno conseguirse a a mujeres muy jóvenes la verdad bueno el la historia fue ésta y el punto que mencionó la edad es por lo siguiente porque fuimos aquí a un parque nacional que queda cerca de san antonio texas se llama enchanted rock enchanted rock que está precioso el parque es una piedra inmensa como una montaña es una sola piedra y tiene muchas historias y bla 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 y muchas leyendas y que este que el otro y bueno es un parque nacional muy famoso que luego cuando sobre todo cuando compre un drone me gustaría tomar ahí unas unas tomas porque está está lindo el parque el punto es éste se me ocurrió ir con ella con con mi ex novia de ahora y mi ex cuñado fuimos también joven él mucho menor con unos él tiene yo tenía mi novia tenía como 22 23 él tenía como unos que sea 19 años o algo así 20 años bueno fuimos hicimos un recorrido de 5 millas en en verano un calorón bruto aquí en texas sobre todo en esta área donde vivo yo en verano como ahorita hay un calor increíble acerca de más de 40 grados y húmedo húmedo entonces en ese recorrido que hicimos está muy sufocante llevamos una mochila no más de 72 horas una mochila ligera bastante agua con electrolitos es muy importante no solamente tomar agua sino que tenga electrolitos los electrolitos tienen minerales principalmente con la ausencia de minerales usualmente nos dan nos puede afectar más el calor sobre todo nos pueden dar calambres ok luego les platico una historia también una vez que hice casi 30 kilómetros en un día con mi mochila y bueno luego les platico la historia este en esta ocasión lo que nos pasó nos pasó que yo jamás había sentido los síntomas que tuve era un calor bruto húmedo cuando nos empezamos a sentir yo creo que ya como a la después de cuatro millas algo así cuatro millas y media tuvimos que descansar a la sombra que es donde se va a descansar a la sombra el sol estaba pero bruto y yo empecé a sentirme mal y también mi novia y una de las de las características principales es el pulso rápido y débil el pulso rápido débil entonces yo dije bueno es normal descansamos un ratito y le seguimos no cada vez descansamos más tomamos más agua y llegó un momento que yo me sentí muy 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 mal me sentí mareado confundido débil a punto de desmayarme con un poco de náusea el pulso no me mejoraba me sentía yo como como temblando este y también mi novia entonces yo preguntó yo por un momento pensé bueno y dije a lo mejor es mi edad no estoy haciendo viejo 38 años obviamente no es una persona vieja no ni es más hay personas de 60 años 70 años que están bien fuertes dependiendo cómo se cuide uno pero bueno yo pensé eso y a lo mejor ya bueno ya ya no tengo veintitantos años ya me estoy haciendo más débil no y no este la cosa fue de que esto se explica ese sonido que acaban de escuchar en el próximo vídeo se los explico entonces el punto es este amigos para resumir aquí el cuento yo de puro milagro llegué al fin del recorrido y llegamos a unas como a unos alberdes que estaban ahí como unos tejabanes donde había gente y era un grupo de scouts por cierto llegamos yo me senté en una mesa ahí bajo bajo la sombra donde estaban sentados muchos me senté apenas pude llegar a la mesa que estaba ahí y sentarme y llegué así como temblando casi desmayándome ok entonces yo como socorrista que que soy yo sé cuando una persona está mal o cuando yo estoy mal y yo dije yo estoy algo está mal aquí algo nunca me había sentido así dije estoy aquí hay un problema serio a punto de haber un problema serio entonces me siento a descansar que yo quería descansar otra vez en la sombra y me puse a platicar con uno de los dirigentes de ahí de los scouts hola como están y hola que yo soy scout bla bla o fui scout bla bla y estuve a punto de decirles pero me daba como vergüenza o no sé daba como pena estuve a punto de decir las cosas que me siento muy mal necesito ir a un hospital estoy a punto de desmayarme no sabía si decirle o no no sabía si me estaba sintiendo mejor o no o sea duré un lapso muy largo de tiempo donde me sentía muy muy pero muy mal ok entonces ya nos faltaban nos faltaban como que serían como unos 50 metros para llegar al estacionamiento donde estaba mi vehículo y mi novia también andaba muy mal y mi cuñado no a él no le afectó tanto entonces bueno entonces la cosa es esta de que ya duré como media hora sentado ahí tomé más agua traté de bajar la temperatura en la sombra me relajé y todo y empezamos otra vez a caminar hacia el estacionamiento en cuanto me pegó el sol otra vez empecé a sentirme a sentir súper súper mal para asumir las cosas aquí estuve a punto de marcarle al 911 a emergencias a punto de marcar pero miren este bueno traté de controlarme diciendo afirmaciones positivas relajándome respirando hondo bla 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 tomando agua y ya cuando iba llegando mi vehículo en estacionamiento literalmente me iba agarrando de otros carros así literalmente no podía caminar casi ya abro la puerta prendo la camioneta rápido le prendo el aire acondicionado tomo más agua dejo que el aire caliente se salga y bueno me siento dentro del vehículo y mi novia también andaba muy mal ya entonces afortunadamente ahí nos pudimos controlar dentro del vehículo con el aire acondicionado y en la sombra y tomando agua entonces amigos el punto es este al momento tengo frijoles allá en la cocina se están cocinando por poco se me queman la olla y los frijoles amigos tuve que ir a apagarle echarle más agua y bueno ya le puse más agua y le puse en bajo ahí lo que hago es que hago una olla de frijoles grande entonces este congelo en esos tupperware esos de plástico pongo varios contenedores y los pongo en el congelador entonces ya cuando quiero comer frijoles en lugar de comer frijoles de lata que a veces si compro pero tiene mucho sodio y mucha sal yo cocino mis propios frijoles los congelo y después los saco y los descongelo y no los como obviamente bueno volviendo al lado de la insolación estuve a punto de hablarle emergencias no lo hice este otra historia que me pasó también hace como un año dos años también fui de una caminata de un día también en verano verdad este y me fui mal me fue mal un calor bruto hice como unas que serían como unas tres cuatro millas o algo así y la verdad con una mochila verdad para hacer ejercicio y para sudar pero igual me empecé a sentir no tan mal como la primera vez pero sentía el pulso muy rápido débil cansancio confusión mareos un poco de náusea entonces descansaba mucho en la sombra tomaba mucha agua y bueno afortunadamente pude y fui solo es muy peligroso andar solo no se recomienda andar solo pero bueno así es como a veces le toca a uno yo no tengo con quien salir aquí este entonces la cosa es la insolación una de las razones que voy a estar ausente no es precisamente el calor verdad pero también dicho sea de paso ahorita les adelanto un poquito lo del otro video este hace algunos años a mi me dio cáncer de piel aquí en la cara el cáncer de piel es muy común el cáncer en la cara y bueno afortunadamente me hicieron la cirugía me quitaron por ahí unas malas áreas que tenía y me dijo el doctor sabes que ya llegó la hora en que tú necesitas usar sombrero sombrero y para protegerte el sol la crema para protegerse el sol el sunscreen que se le llama y me dice ya llegó la hora de que te compres tus sombreritos para que use sombrero por eso a veces me ven ustedes que traigo sombrero de hecho siempre debería traer sombrero cuando salgo a la calle pero bueno ahorita hablamos sobre las causas que voy a estar ausente en el siguiente video síntomas de la de la insolación bueno vamos a hablar cómo prevenirla vamos a prevenir las altas temperaturas ahorita les voy a leer aquí un mensaje que me mandó un suscriptor de hecho se los voy a leer desde ahorita ya un saludo a Ulises Flores Rojas me mandaste un mensaje a través de Facebook y se los voy a leer para que para que lo lean dice hola saludos Miguel le comparto esta nota de senderismo senderista originaria es una noticia senderista originaria de Tecate pierde la vida en la cima del cerro de Sentinela derivado de las altas temperaturas una joven de 25 años perdió la vida tras un paseo de senderistas en el cerro de Sentinela ubicado en la ciudad Mexicali en México Patricia López Parra en paz descanse originaria de Tecate es el nombre de la hoy Osisa ya que su cuerpo no resistió el calor registrado ayer este mensaje me lo mandó el 4 de junio de este año fue alrededor del mediodía cuando se emitió el llamado de emergencia por parte del grupo de senderistas quienes estaban en la parte superior del cerro en la zona de elementos de Bravo 10 y bomberos así como policías municipales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona a través de los medios de comunicación se ha dado a conocer la siguiente lista de las personas que formaron parte de la excursión y bueno están las personas que participaron en la operación de rescate desafortunadamente una muchacha de 25 años ya ha perdido la vida entonces se fijan no es necesario tener cierta edad para poder ser afectados por el calor el calor es hay que tenerle mucho respeto así como el frío hay que una de las partes importantes de hacer un refugio o de poner un toldo o una tienda o de ponerse abajo de un vehículo de un edificio o lo que sea de un árbol a la sombra es protegerse del sol el sol es tremendo hay que tener mucho mucho cuidado amigos entonces este esa segunda historia que les digo esa vez afortunadamente pude llegar a mi vehículo despacio y este con cuidado entonces este bien vamos a hablar bueno de la prevención evitar altas temperaturas evitar hacer senderismo sobre todo senderismo de larga distancia en lugares donde donde esté muy caliente si salimos por aquí si hay razón o tenemos que trabajar por ejemplo hay personas que trabajan en construcción o en lo que sea este hay que protegerse mucho del sol usar sombrero usar este ropa ligera no muy ropa que no que no sea muy calurosa ¿verdad? obviamente hay que proteger la piel manga larga guantes si se puede guantes ligeros lentes oscuros hay que traer una ya sea debajo del casco del sombrero lo que sea un pañuelo un paño un chemat ligero este tomar mucha agua de preferencia con minerales con electrolitos evitar actividades ya sea por ejemplo si nos ponemos a jugar fútbol imagínense en un calorón bruto es muy probable que tengamos problemas ¿verdad? el cuerpo humano varía de acuerdo a la condición de la persona pero ya alcanzando una temperatura de 40 grados centígrados se considera como ya como una fiebre de hecho algunos lo consideran arriba de 38.5 ya como como ya fiebre o inicios de fiebre ¿verdad? la temperatura normal aproximadamente en promedio son 36 grados centígrados entonces ¿qué pasa? cuando el cuerpo logra unas temperaturas muy altas empiezan a haber problemas bioquímicos en el cuerpo ¿verdad? empieza a haber puede haber convulsiones desmayos convulsiones shock puede haber muerte un paro cardiorrespiratorio este voy a checar la olla otra vez porque se está oliendo como quemado ahí vengo muy bien bueno ya le puse más bajo ahí la temperatura este puede haber cansancio desmayos náuseas vómitos mareo confusión den mucho cuidado imagínense que que estemos en una en un área donde nos podamos caer ¿ya? entonces ¿cuál es la tercera la tercera causa de muertes allá en el monte afuera es las caídas? entonces este hay que tener mucho cuidado el tratamiento pues para una persona que está en ese tipo de problemas es inmediatamente quitar a la persona del sol ¿verdad? de la exposición al sol este tomar agua poner ya sea hielo bolsas de hielo o trapos húmedos de preferencia con agua fresca alrededor de las áreas del cuello abajo de las axilas y acá entre las piernas en los genitales en el entrepierne pues como se le llama este acostar a la persona de preferencia con los pies elevados para prevenir shock ¿verdad? uno de los el tratamiento básico para prevenir shock es acostar a la persona y levantar las piernas para que la sangre le fluya a el cerebro a la cabeza entonces este aflo quitarle ropa de exceso que pueda traer aflojarle la ropa a veces hay gente que trae el cinto muy atretado o el brasier en las damas o lo que sea hay que quitar ropa excesiva este los zapatos aflojarlos para que la para que la sangre circule con más facilidad este y que no esa persona no haga ninguna actividad física y estar a la sombra ¿verdad? y este si es posible si tenemos acceso a una regadera agua fría fresca o a un río o el mar lo que sea un lago meter a la persona en agua ¿verdad? para que la temperatura se vaya disminuyendo o una tina del baño ¿verdad? entonces amigos este ahí les voy a poner con más detalle para que ustedes tengan por escrito los síntomas y tratamiento de la insolación entonces acuérdense hay que protegerse de los elementos ¿verdad? dicho sea de paso una de las cosas que yo siempre he recomendado que no se haga cuando sale uno al campo es andar corriendo y saltando y ese tipo de cosas no y menos en un lugar que no conocemos porque nos llegamos a falsear un tobillo o a quebrar un tobillo una pierna o una caída de un brazo imagínense un golpe en la cabeza nomás aunque nos fracturemos nos falseemos un tobillo ya no vamos a poder caminar se imaginan que estemos a no sé cuántos días o millas o kilómetros de la casa de la civilización y que tengamos una herida una lesión mecánica como una una esguince una falseadura o una fractura imagina imagina una fractura expuesta donde hay hemorragia simplemente con una una caída donde ya no con una lastimada que nos impida caminar se acabó el corrido se acabó el juego estamos en un grave problema si no podemos caminar y más si andamos solos entonces hay que tener mucho cuidado con eso este amigos bueno entonces un saludo a Ulises por haber mandado esa esa noticia desafortunadamente es una tragedia para los familiares y los amigos de la muchacha pero bueno me hiciste abrir los ojos para hablar sobre este tema que es muy importante aparte del frío una de las principales objetivos de un refugio es protegerse de los elementos cualquiera que ellos sean bien amigos no se esperen en el próximo video vamos a voy a hablarles sobre mi ausencia que tengo que irme de youtube por unos tres meses y les voy a explicar por qué y voy a saludar a gente y bla 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 entonces no se vayan gracias nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias!